Buenos días, soy el maestro Huerta, ¿verdad? El día de hoy, vamos a ver, siguiendo con lo de Aprende en Casa, lo que se ha esperado es explorar tus habilidades motrices y las distintas maneras de desplazarte. Vamos a empezar con un pequeño circuito. En esta parte yo ya tengo los materiales, pero ustedes pueden dibujarlo con hojas de papel, de colores, pueden poner, recortarlas o poner simplemente hojas de colores en el orden, como les voy a mostrar ahorita, pueden dibujar una línea, puede ser un mecate, pueden ser diferentes partes o materiales para elaborar todo lo que voy a realizar ahorita. Pasamos a desarrollar como lo vamos a realizar antes, pero no sin antes decirles que deben tener su agua y una pequeña toallita para después, si es que es un agua. y el agua, pues para desplazarte el circuito. Vamos a manejar varias variantes. La primera, les voy a mostrar una y ustedes pueden crear de diferentes maneras. Pasamos por acá. En esta parte, si se dan cuenta, en la parte de abajo yo ya tengo ya, con material, ya puesto, como vamos a hacer el recorrido. Ustedes pueden ocupar una hoja de color roja, azul, blanca, para hacerlo al distinto, o sea, pies, manos, que es lo que vamos a ocupar. A continuación, desarrollo, voy a dar el siguiente circuito. Empezamos de menos a más, muy sencillo, pasarlo a mecanizar. Ya perdí, ya vieron. Empezamos aquí a trabajar, desarrollar las habilidades. Por otra vez. Dos, mano. Continuamos con la línea, con un solo pie, de ambos lados. Con los dos. Seguimos con más el pie, vamos con el otro pie para trabajar los dos homisferios. Ahora viene algo que les va a gustar. Vuelta. Y trato de meterla, en este caso, en el colo. Si no tienen un colo, puede ser una botella de plástico, puede ser un aro de tejido que tengan para con sus papás. Y este sería uno de los recorridos. Entonces, volvemos a recolocar las cosas y volvemos acá. Tienes que quedar en el sol. Podemos mover, variar. Bueno, pueden variar de diferentes maneras el recorrido que ustedes van a hacer. Hasta aquí. Espero les sirva. Pueden jugar de diferentes maneras. No se olviden al término. Hidratarse. Y, si es que sudan, sin fiarse. Cofarnos las manos. Estar en casita, no salir. Y si salen, que sea lo necesario. Nada más. Ahorita todavía no hay permiso para ir a los parques. Se despide de ustedes. El maestro que sale de Huerta. Clase para cuarto año. Muchas gracias. Salud.